De vuelta a casa, contando estrellas Todo me da vueltas mientras pienso en los perdidos que estamos De vuelta a casa, remangala Todo lo que digas y la forma que lo digas no importa Dices otra vez que no hay forma de hacerme comprender Y es que a veces se lo pierdes sin querer Mientras que yo salgo corriendo de allí Si no vas a venir Avísame pronto que yo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero olvidar toda esta situación Si no vas a venir Avísame pronto que yo quiero bailar Solo quiero olvidar toda esta situación Mientes tan bien que ya no te creo No hay distancia sin destino y aquí estás en mi camino, me estorbas De vuelta a casa, remangala Casi todo lo que digas y la forma en que lo digas no importa Hoy sé Repites otra vez que no hay forma de hacerme comprender Y es que a veces se lo pierdes sin querer Y es que a veces se enloqueces sin querer Mientras que yo salgo volando de allí Si no vas a venir No hay distancia sin querer A veces se lo pierdes sin querer Y es que a veces se enloqueces sin querer Y es que a veces se lo pierdes sin querer Y es que a veces se le pierdes sin querer que es muy mala de arrancar. Os amoriños primeros, os amoriños primeros, son muy malos de olvidar. Os amoriños primeros, os amoriños primeros, son muy malos de olvidar.